Es un partido que va a depender mucho de nosotros, de cómo estemos más que nada, porque Víctor Rusa es un equipo que juega siempre muy parejo, no tiene grandes picos de gran juego, pero sí es un equipo muy regular, que tiene muy buenos jugadores, pero que bueno, creo que va a depender de nosotros, de cómo entremos al partido, de cómo nos encontremos, de la cantidad de pelotas que perdamos en ataque y bueno, lo activos que estemos en defensa. Pero lo veo bien, estamos bien, tuvimos unos buenos entrenamientos y con buen nivel, así que bueno, con las rotaciones, con el cambio, creo que nos va a dar aire y para hacer un buen partido. Y ahora tenemos una oportunidad de jugar contra, obviamente son dos equipos senior y uno que es un gría B, que es más que nada juniors, pero bueno, tenemos la oportunidad de jugar contra esos equipos y nos propusimos hace poco, no solo ya codearnos con ellos, sino los partidos que tenemos para ganarlos, saber ganarlos, saber matar el partido cuando se puede matar. Y bueno, creo que con Rusia, con otro tipo de equipos como estos, lo logramos hacer en el Mundial. Y bueno, creo que ya nos tiene que empezar a importar el resultado en este tipo de partidos, por más de que sea amistoso, obviamente no queremos que no haya ninguno lesionado, obviamente, pero sí dar el 100% y se puede ganar el partido, saber ganarlo, porque va a ser muy importante de ahora en más, y más que nada pensando en los juegos. ¿El objetivo y lo que tienen todos en mente es Río 2016? Sí, creo que nos queremos dar todos una revancha de lo que fue Londres. No lo tomamos como un fracaso, más que nada porque fue nuestro primer juego, no sabíamos muy bien dónde nos metíamos, creo que la inexperiencia y todo nos jugó un poco en contra. Sabemos que son tres partidos de zona o cuatro que tenés que jugar a full, que no vas a tener en el Mundial como un partido contra Argeria o, no sé, contra, como tuvimos nosotros, Arabia Saudita. Son todos de altísimo nivel y creo que estamos preparados como para empezar a dar batacazos. Y lo que importa, sabemos que todo este año, todo lo que hagamos a partir de ahora, a partir de esta gira, va a ser pensando en los juegos, y vamos a preparar todo como para pasar de ronda. Obviamente después, lo que se da después sería un golazo, pero estamos preparados, estamos mentalizados, y todos los objetivos que nos proponemos son en base a los Juegos Olímpicos. Bueno, el torneo es muy importante para nosotros porque es una de las pocas competencias que tenemos internacionales de nivel, previo a lo que es el Juego Olímpico. Tenemos este y otra serie de partidos más en Rusia, y es muy importante, primero, volver a juntarnos, volver a entrenar juntos, ya que tenemos mitad del equipo en Europa y mitad del equipo en Buenos Aires. Así que, realmente, es muy bueno poder hacerlo. Creo que desde la aparición del ENAR, este tipo de eventos se pueden hacer más seguido y está bueno para nosotros, cuando creo que mejor no fue, porque no es fácil tener al equipo mitad afuera, mitad en casa. Así que, nada, creo que lo tomamos con la seriedad. Es un torneo de muy buen nivel. Tenemos dos partidos contra equipos de excelente nivel, como Bielorrusia y Hungría, y un partido que es más amistoso que por campeonato, que es contra Hungría B, así que creo que, como preparación para los Juegos Olímpicos, es realmente muy importante para nosotros. ¿Te importa el resultado o lo que importa es no perder la química del grupo y juntarlos la mayor cantidad de veces posibles en el año? No, el resultado tiene un valor secundario, no es lo más importante. Lo más importante es, sin duda, poder juntarnos, poder estar juntos, poder seguir generando la mística de esa y poder volver a jugar al nivel que hicimos en el Mundial de Qatar, que fue un nivel altísimo. Creo que si eso se da, el resultado va a ser favorable para nosotros, pero creo que lo fundamental son las competencias oficiales, que es tanto el Panamericano como el principal objetivo con mayor importancia en base a resultados, es el Juego Olímpico. Sí le damos importancia a tratar de ganar los partidos, pero trajimos 19 jugadores y les voy a darle volumen a todos, que no tengan la posibilidad de jugar y de insertarse en la selección, sobre todo los chicos nuevos. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el partido que planteas con Bielorrusia? El partido con Bielorrusia, sin duda, va a ser diferente a quizás a los partidos con europeos que venimos jugando, porque jugamos habitualmente con Francia, con España, quizás ellos tienen otro biotipo diferente, otra forma de juego diferente, quizás más parecido a Rusia. Creo que la defensa nuestra nos va a complicar. Nada, y está bueno jugar con diferentes estilos de juego, sobre todo con lo que nos vamos a poder encontrar en el Juego Olímpico, que puede ser quizás contra equipos juguen de esa forma. No es muy habitual contra nosotros jugar contra ese tipo de países, es más, nunca hemos jugado con Bielorrusia, pero contra ese tipo de Juego Olímpico no lo hemos hecho y creo que está bueno para nosotros ir enfrentando a diferentes rivales. ¿Cómo vas trabajando y manteniendo ese norte que es Río 2016? Mirá, creo que la capacidad que tiene este grupo es el fijarse el objetivo a largo plazo y trabajar para eso, pero obviamente en cada evento nos vamos poniendo diferentes tipos de objetivos y este, como te decía, el objetivo principal es volver al nivel de juego que tuvimos en Qatar, que es complicado porque es un nivel altísimo, y más cuando no es una competencia oficial, quizás para ellos sí es importante porque están preparándose para el europeo, sobre todo para Hungría que tiene un objetivo de quizás clasificar el Juego Olímpico. Así que nada, le damos la importancia que corresponde a cada competencia, fijando objetivos para cada competencia. En este seso, trajimos 19 jugadores, hay chicos que es la primera vez que juegan con la selección mayor, otros que hace tiempo que no están jugando. Así que en realidad la importancia es el de poder insertar nuevos jugadores, el de volver al nivel de juego, y si podemos ganar el torneo, obviamente también lo trataremos de hacer.